Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi colega Eduardo Peralta, les queremos hacer una invitación. El 29, sábado 29 de febrero, concierto viciesto en el Cagüín. Ahí nos vamos a encontrar Felipe Barnet y Eduardo Peralta, haciendo de las nuestras, cantando nuestras canciones por separado y también algunas sorpresas a dúo. En el Cagüín, en Peñalolén, el 29, ahí estaremos. 22 horas, 29 de febrero, los esperamos, amigos, con la canción de autor, la vamos a pasar muy bien. Nos vemos.